Para evitar la transmisión de enfermedades del paciente a la persona que lo atiende en primeros auxilios y viceversa, el lavado de manos es algo fundamental. Aquí vemos la técnica que tenemos que utilizar para que lavemos las manos de forma correcta. Tenemos que lavar de forma enérgica los dedos, entre los dedos, el dorso y la palma de la mano, como así también la muñeca, y luego enjuagarla. El agua debe ser caliente preferiblemente. Obviamente hay que usar jabón líquido en lo posible. Y lavarse durante 1 o 2 minutos por lo menos. Si no dispusiéramos de agua, tendríamos que usar alcohol o algún tipo de desinfectante pensado para precisamente el lavado de manos. Los papeles que usamos para secarnos tienen que ser descartados. No nos debemos secar con toallas o algún otro tipo de tela o material reutilizable porque puede hacer que nos volvamos a ensuciar. Y es importante luego cerrar la canilla o el grifo usando un papel para no volver a tocarlo con las manos limpias y ensuciarlos nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!